¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por ver un video más de este canal, Información Útil. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a quiénes son las personas que ya no van a recibir o no van a ser beneficiadas con el bono familiar universal. Como sabemos, este bono fue anunciado el 28 de julio y va a ser pagado en el mes de septiembre, según la ministra de desarrollo e inclusión social. Este bono se comenzaría a pagar en la quincena de septiembre. Ahora, ¿quiénes son las personas que van a ser beneficiadas? Sabemos que todos los que ya recibieron van a volver a recibir, pero el día de hoy en una entrevista que dio la titular del MEF, María Antonieta Alba, indicó quiénes son las personas que no van a ser beneficiadas con este subsidio de 760 soles. Lo primero que dijo es que este próximo bono que está a pagarse durante el mes de septiembre es casi universal. Es decir, casi todas las personas van a ser beneficiadas, todas las familias, y solo se han excluido a las familias que tengan algún trabajador en planilla. Es decir, si tienes un familiar en planilla, en la planilla pública o privada, ya no serías beneficiado con el bono familiar universal. Como sabemos, en la última conferencia de prensa que dio el presidente Vizcarra, anunció que se iban a incluir en este segundo bono a todas las personas que están afiliadas a la ONP y no están trabajando actualmente. También se va a incluir a todos los pensionistas. Por esto es que la ministra indica que este bono es prácticamente universal. Casi todas las personas lo van a recibir, excepto aquellas personas que tienen un integrante de la familia y se encuentra en planilla. Así que si algún integrante de tu familia está en planilla, pues esa familia no va a recibir este nuevo bono de 760 soles. Quiero dejarte las palabras de la ministra, la entrevista que dio esta mañana, para que lo puedas escuchar. En el segundo bono queremos que todo sea mucho más digital. Hemos tenido más tiempo también para implementarlo. El Banco de la Nación está implementando esta cuenta DNI. O sea, también son algunas oportunidades que vemos en esta crisis para cerrar esta brecha tan grande de inclusión financiera que hay en el país. Ahora, cuando se habla de que en total, en el primer bono, por distintos lados, por el agrícola, etcétera, se beneficiaron a 8 millones y medio de familias. Y en el segundo también. Cuando decimos familias, ¿a cuántas personas nos referimos? Más o menos, esto es en promedio, ¿no? Lo que se ha calculado, lo que se calculó esa subvención fue para 4 personas. Una familia de 4 personas, en promedio, los promedios siempre son engañosos, la cantidad de familias son como 3 personas. Ya, pero 4 por 8, pues es 32, ¿no? Entonces, todos los peruanos recibirían el bono. Somos 32 millones de euros, ¿no? 800 mil por 4, todos los peruanos reciben el bono. ¿Por qué no dar lo universal y se dejan de problemas? El último esfuerzo que se hizo, primero se inició con una focalización y luego, Rosa María, el último padrón que manejamos es casi universal. Solamente se han excluido las familias que tienen alguien que está cobrando en la planilla. Con todas las limitaciones que hay de la data, por ejemplo, ¿no? El hecho de haber hecho una prórroga del cabo de impuestos de la SUNAT ha determinado que tengamos la data despasada de las planillas. Pero sí, Rosa María, comentarte que estas tareas son titánicas y se hacen los mejores esfuerzos con todas las limitaciones que hay de información de los ciudadanos, ¿no? Hemos tenido incluso que en una segunda etapa abrir un registro, porque no todos los peruanos estábamos en el padrón general de hogares. Entonces, hemos tenido que abrir un registro. Tenemos, hay una problemática con los hogares que tienen una sola persona. La crítica que tú estás en el 2007, tienes un hijo de 18 años en el 2007 y luego tu hijo se muda a otro lugar. Por eso es como también se han detectado algunos problemas con jóvenes que se les ha incluido en el padrón, porque hemos tenido ese problema con las personas que salen de un núcleo del hogar y se van a otro hogar, ¿no? Pero yo creo que es una tarea titánica, pero siempre hay que dar los mejores esfuerzos y corregir todos los problemas que se presenten. Espero que esta información haya sido útil para ti. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho. Dale like a este video si es que te ha gustado. Déjanos tus comentarios y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.